Da Silva Muy buena devolución La tiene, le puede pegar Buen disparo Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Y así le pega la pelota Y entra a gol Gol Como dice el dicho Mario Están Toma el cántaro al agua Bueno, se rompe, se rompe el arco Ya era hora, ya era hora Porque la cantidad de oportunidades Que se había perdido No era para menos Que en una de ellas pudieran anotar